Nosotros trabajamos conjuntamente y lo que él haga es como que lo haga yo, lo que yo hago es como que él también. Entonces yo me dediqué a otros sectores, pero en el caso de él, casi todo el fondo lo dedicó. Entonces debemos, compañeros, de ser agradecidos, llevar ese mensaje, porque a veces solo se dice lo negativo. Hay que vender lo que nuestra presidenta está haciendo. Y lastimosamente, ustedes no han visto la fotografía o no la vieron, porque el día que íbamos a firmar el contrato, el alcalde se logró a pasar de lo que es el retén, pero nosotros quedamos entre Marcala y La Paz. Entonces por eso no salió la firma del convenio, pero sí son 3.5 millones que luego se le va a estar avisando para que vayamos a ese evento. Dinero que está dando, ¿verdad?, extra nuestra presidenta. Ese no es fondo, tiene que saberlo, y eso tiene que venderlo, que no es fondo de corporación. Eso es algo extra, ¿verdad?, que se está dando. Creo que todos los presidentes de patronato lo saben. También tienen que saber ustedes que nuestra presidenta a todas las municipalidades depositó 3.3 millones de lempiras para lo que son las reparaciones de los techos, los centros educativos. A veces ellos nos piden a nosotros, pero esos fondos han sido canalizados a través de los 298 alcaldes. Entonces así ustedes se pueden abocar con toda confianza, si son del partido o no son del partido, a solicitar, ¿verdad?, porque somos hondureños y esa es ayuda de todos los impuestos que nosotros mismos damos. Muchas gracias, ¿verdad?, por atendernos. Esperamos que en la próxima vamos a ir en la hora de la mesa. Gracias, director.